La película muy argentina donde lo sentimental y lo poético está hablado de esto. Es una película muy argentina donde lo... Es una película muy argentina. 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 No se trata de ilustrar la realidad, sino de crear imágenes que sean una concentración de la realidad, una taquigrafía de las sensaciones. Quiero decir que, después de todo, el arte es algo artesanal y cuanto más artificiales sean las cosas, mejor, porque resultan tanto más intensas. Gracias. 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 Gracias.